Esa es la propuesta del Partido Popular, ahora enseguida vamos a escuchar a quien está aquí de ese partido, pero quiero saber, el Partido Socialista, que fue el primero en poner condiciones de inicio a sentarse, dijo fuera el tema de los alcaldes, que también trataremos más adelante, no vamos ahora a sentarnos a hablar de un cambio en la ley electoral. ¿Eso se ha eliminado? De momento ahí el PP ha accedido a ello. ¿Dónde están los límites del PSOE para que haya un acuerdo entre los dos grandes partidos en la regeneración? Los límites del PSOE son que se contemplen situaciones que realmente preocupan a la ciudadanía. Lo decía antes, que los corruptos vayan a la cárcel, que los corruptos no vuelvan a contratar con la administración pública, porque buena parte de las situaciones que se han producido de corrupción se han producido a través de contratos con la administración pública. Que los aforamientos se limiten al máximo posible, que los juicios por corrupción sean lo más rápidos posibles, que los partidos políticos no tengan financiación de empresas privadas. Si estamos hablando de esas circunstancias, si estamos hablando de eso, que las personas que la calle nos está pidiendo para la actividad política, el PSOE estará en la mesa, negociará esas medidas y tratará de llegar a un acuerdo. No trataremos, y así ha sido y lo hemos dicho en todo momento, no lo haremos de cambiar las reglas del juego de las elecciones democráticas. No hablaremos de cambiar las reglas de quién será el alcalde en las próximas elecciones, porque en un partido no se cambian las reglas en los últimos tres minutos. Pero de lo demás, de los corruptos, de los indultos, de la gente que tiene que ir a la cárcel y la gente que no tiene que contratar con la administración pública porque ha sido condenado por corrupción, de eso sí podemos hablar. Habrá quien esté escuchando el discurso de los cuatro políticos que estáis aquí y diga bien, sí, pero es que ya nos habéis demostrado con la hemeroteca que se lleva mucho tiempo hablando de esto y que fuera en la calle es un clamor. Claro que un corrupto no puede estar en una institución. Pablo, ¿cómo podéis convencer a la gente de que ese pacto no es un pacto más, no es un papel más? ¿En qué se va a plasmar luego? ¿Cómo vais a obligar a la gente que hace estas cosas? Como en cualquier democracia, en la ley, que nos obliga a todos, igual que no puedes aparcar o no puedes saltarte una norma de circulación, un político no se va a poder saltar las normas que se han aprobado. He hablado de transparencia, es decir, malversación de fondos públicos, pero también una mala praxis en la gestión de ellos. Y luego la responsabilidad es sanción y prevención. La sanción que es endurecimiento de penas en todos los delitos relacionados con corrupción en el Código Penal. La sanción que es que quien la hace la paga en el Partido Popular, quien la ha hecho, que por desgracia en todas partes se acaban esos negros, están en la cárcel. En otros partidos hay 200 imputados en Andalucía y yo no he visto nadie de que vaya a la cárcel. Y además encima se insulta a la juez. Y luego lo que es prevención. A Ruth no le habéis echado muchas flores casado en tu partido. Lo que decía el Ñigo de la puerta giratoria, lo que se está haciendo es la prevención, por ejemplo, con la cesantía. Hubo casos escandalosos del último gobierno en el que había secretario de Estado y exministros que estaban cobrando una pensión cuando estaban en cargos privados. Eso se ha suprimido. Y luego una cosa de prevención también es que verdaderamente tenemos que tener una información de transparencia absoluta. La ley de transparencia tú puedes pedir desde lo que gasta la farola debajo de tu casa hasta lo que un político en el presupuesto no ha cumplido. Solo hay dos márgenes, que es la seguridad. No puedes pedir el plano de evacuación del Congreso en materia terrorista. No puedes pedir la recación de la renta de Alberto Garzón porque es cuestión de privacidad. Todo lo demás lo puedes pedir, como pasa en Gran Bretaña, como pasa en Estados Unidos. El ciudadano tiene derecho a saber todo lo que hace. Te veo muy optimista, Pablo. Yo tengo dudas con la ley de transparencia y ya sabes que aquí estamos muy obsesionados. Los políticos tienen que estar al servicio de la gente. Pero fíjate que has mencionado algo. O decías, no, como en todas las democracias hemos sabido que Cañete podía tener aquí acciones de una determinada empresa siendo ministro, cuando ha llegado a Europa le han dicho no, no, aquí de comisario no puede. Eso nos pone en mal lugar también respecto a Europa. Nosotros aquí somos mucho más permisivos. También, ojo, los ciudadanos, que son los que luego votan. Pero vosotros sos los que tenéis la responsabilidad, los ciudadanos no. Eso de Cañete ha sido una cuestión de competencias. Cuando él era ministro de Agricultura no tenía ninguna incompatibilidad. Cuando él es comisario de Energía no puede tener una acción en una empresa energética. Pero no te llama la atención que pueda tener acciones y esa posición, ¿no? La legislación española ahora es de las más estrictas que hay. Hasta ahora no lo era y eso hay que hacer autocrítica porque todos hemos gobernado en España. Pero la situación ha cambiado y es muy bueno que a los políticos se les exija al máximo y que al final estés al servicio de la gente por vocación en un tiempo limitado y que elegísles para que lo que ha sucedido, por desgracia, no vuelva a suceder.